Andrullando con el gordo 107.1 FM Seguimos, seguimos en esto que estamos aquí Desde esto que es la Feria de la Cebolla Seguimos hablando con nuestro amigo Perdona que se me olvidó Don Osvaldo Morales ¿Cuántos expositores hay de la Cebolla aquí en esta Feria? 25 ¿Y a cómo anda al kilo la Cebolla, más o menos? 500 colones la amarilla y 1000 colones la morada Excelente precio Es el mejor precio de plaza, me imagino Sí, exactamente Mejor que el Senada Mejor que el Senada Oiga papito, no se espere más Véngase para acá a estar con nosotros Y aparte hay un montón de más de expositores, ¿verdad? Y hay juegos Y hay un montón de cosas más ¿Hasta cuándo estamos? Bueno, estamos hasta este domingo Cerramos aquí en Santa Ana con un desfile de bolleros a mediodía Y en la noche un juego pólvora Vamos a tener Oiga, para que la gente venga en familia el domingo Que se vengan todos Vamos a tener juegos pólvora de cierre Y vamos a tener bolleros Dos del día Oiga, qué lindo Tradiciones típicas de nosotros Bueno, yo lo voy a seguir Este invitando A nosotros nos encanta todo lo nacional Usted oí va a hablar de un cantante Que se llama Willy Granados Es la primera voz de Gaviota Usted, mi amigo, que está en casita Usted que va en el carro Póngale atención Él es la voz de Gaviota Él es el señor Willy Granados Que estuvo conmigo en la terraza Vámonos, cabina Y recibámoslo con un gran aplauso Aquí está el señor Willy Willy, Willy Granados Extraordinaria voz costarricense Tiene una voz divina Me acuerdo la primera vez que lo oí cantar Dijo Carlos Guzmán Yo nada más les voy a decir Que traje un extraordinario cantante Que cuando él termine de cantar Todos ustedes Se los va a ganar en un segundo Ese es el señor Willy Granados No lo presento más Escúchelo en este momento interpretar Guau, qué presentación papá ¿Vio? No, muchísimas gracias gordito De antemano contentísimo Estar aquí con todos ustedes Los vimos al hotel Discretamente Y atrás quedó el banquete En su apogeo Los brindis por los novios De amigos y parientes Y el llanto emocionado De tu mamá Escúchate conmigo Y ya en la habitación Te vi nerviosa Es lógico al pasar De mi esposa Pero rompió tu llanto Pero rompió tu llanto Tan desoladamente Que ahogada en los sollozos Te oí decir Escúchame Tienes derecho A saber Que en nuestro lecho No amanecerán No amanecerán mañana Delicadas Y cuando no tengo que saber Con quién o cuántos Nada romperá el encanto Cuando a las 20 Te haga mía No busco la virtud Donde otros hombres Ni creo que ahora Mi honor Este manchado Y si por un momento Confieso que he dudado Ha sido porque hasta hoy Lo habías callado Pero tú sé Yo no soy dueño De su vida en el pasado No me tiene que dar cuenta Yo tampoco he sido un santo Y no lloro avergonzado Vamos a ver la terraza Cantando conmigo Guardaste para mí Y es lo que importa Intacto tu cantor Mi niña esposa No tengo que saber Como ni cuando No tengo que saber Con quién o cuántos Nada romperá el encanto Cuando a las 20 Te haga mía Vamos ustedes Guardaste para mí Bandureando con el gordo Que lindo se oye Vamos Incanto tu cantor Virgen hermosa No tengo que saber Como ni cuando No tengo que saber Con quién o cuántos Nada romperá el encanto Bandureando con el gordo 107.1 FM